Muchas gracias al IPCE y a la Universidad Carlos III por esta invitación. La verdad es que es un placer estar aquí. Me presento brevemente. Soy Marina Cruz, como ya se han dicho, y trabajo en una pequeña empresa dedicada a la asesoría, a la consultoría para la elaboración de proyectos de turismo y con ese eje transversal de sostenibilidad. Lo que hacemos básicamente es asesorar casi siempre a destinos, eso en planificar su actividad turística teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad y creación de producto y formación. Estas son las tres áreas de trabajo a las que nos dedicamos principalmente. El objetivo con mi presentación, para ordenarla un poco, es de alguna forma ver cuál es la manera en que los principios de la sostenibilidad, decir qué es eso de la sostenibilidad y cómo de forma, espero que concreta, poder transmitiros cómo se aplican al turismo. Después me gustaría también hablar de la relación difícil, compleja, pero ineludible de alguna forma que existe entre turismo y cultura. Y por último, me gustaría que un ejemplo para que todo eso baje a la realidad, de la teoría a la práctica, pues ilustraros presentándoos un proyecto en el que estamos participando y que ha sido cofinanciado por la Comisión Europea, que se llama SEN INTER y ahora lo veremos en detalle, pero tiene mucho que ver con turismo y patrimonio. Bueno, para empezar, y hablando un poco del contexto en el que estamos, bueno, como os he contado, la empresa para la que trabajo se especializa en turismo, y yo también. Pero me gusta siempre decir, porque lo tengo muy a gala, que mi formación no solo es en turismo, que estudié hace ya unos años, sino que también después estudié antropología, entonces espero que esa doble visión me ayude a transmitiros bien lo que os quiero contar hoy. Y la primera cosa que os quiero decir es un poco una reivindicación, y es que como ha dicho Araceli, efectivamente estamos en el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, con lo que es un tema de total actualidad, es una suerte y es una buena noticia que se haya declarado por parte de la UNO este año, pero no tenemos que olvidarnos de que esto no es algo nuevo. Y si bien es cierto que años, declaraciones como estas, ayudan a poner sobre la mesa un tema que es necesario, hablar de turismo desde la sostenibilidad, porque hablamos de una forma de producción y de consumo que si no es sostenible, pues como todas las demás formas de producción y de consumo, tienen un impacto negativo sobre las personas y sobre el planeta, no estamos descubriendo nada de alguna forma. Estamos avanzando, pero ya desde que en 1976 se firma el acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Turismo, se le atribuye al turismo esta capacidad de ser herramienta de entendimiento, de ser herramienta de paz. Después, cuando en 1987 sale a la luz el informe Brundtland, también de las Naciones Unidas, hablamos por primera vez de desarrollo sostenible, desde entonces ha llovido mucho, pero todavía el concepto no acaba quizás de calar lo suficiente. Araceri también ha hecho alusión al Código Ético Mundial para el Turismo, que es de 1999, y bueno, aprovecho para tomar nota durante su intervención de algo que apuntaba y que suscribo, y es que tenemos que tener cuidado en entender el turismo como un derecho. Sin duda, sí, no podemos tampoco decir que sea una actividad para las élites, pero en turismo no todo vale. Este es un hashtag que he visto últimamente circulando y la verdad me ha encantado, y es eso, derecho al turismo, sí, pero desde el respeto por el patrimonio, por las personas, por el patrimonio cultural y natural. Lo que pasa es que, siguiendo con esta breve cronología, desde cuando en el año 2002 se declara el Año Internacional del Ecoturismo, y poniéndonos hoy, 15 años después de esta declaración, nos damos cuenta de que este avance hacia la sostenibilidad ha sido al principio muy verde, por así decirlo, algo totalmente necesario, pero todavía hemos tardado mucho en incorporar otros componentes que no sean los medioambientales, y me refiero al componente social y cultural en concreto, y si nos damos cuenta cómo se presentaba este Año Internacional del Ecoturismo, se entendía, bueno, el poner eco delante, ya nos está dando una pista de que se estaba poniendo el foco en el componente medioambiental, y se hablaba del ecoturismo entonces como un factor de desarrollo socioeconómico y de la conservación del medioambiente. Todavía estaban fuera de aquí las culturas y las personas. Ahora, con el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, ya tenemos que el objetivo de este año sería promover una mejor comprensión entre los pueblos, conducir a que se tome una mayor conciencia de la riqueza del patrimonio de las diversas civilizaciones, y llevar una mejor apreciación de los valores inherentes a la diversidad cultural. Vemos por fin, pero vemos también cuánto hemos tardado en incorporar estos criterios. Después, volveré un poco a esta cronología para ya mirar al año que viene, y que como supongo que saben, es el año que el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa han declarado como el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Entonces después me gustaría centrarnos un poco en esto. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de sostenibilidad y como bien decía Araceli también antes, sostenibilidad, dicho de otra forma, es futuro. Es hacer las cosas pensando en que duren, es no ser cortoplacistas. Ese foco verde con este dibujito de aquí es el que cuando hablamos de turismo y cuando se ha intentado avanzar hacia la sostenibilidad, es el que se ha puesto normalmente en primera línea. Y no es algo que quiera quitarle importancia a esta necesidad. Estamos en un momento de cambios a nivel planetario. Podemos hablar del cambio que supone la revolución tecnológica, que va a una velocidad cada vez mayor. Estamos también en un cambio, digamos, de los centros de poder económico. Ya no tiene sentido hablar de mercados emergentes para referirse a mercados como el chino, que es una realidad ahora mismo. Estamos hablando también de un cambio en la organización social incluso, podríamos decir. Hay quien habla de que hay expertos que afirman que la clase media, tal y como la conocemos, por lo menos en Occidente, por llamarnos así, está en proceso de desaparición. Y se está sustituyendo por la clase que llaman también del low cost o del bajo coste. Y esto es algo muy interesante cuando se lleva al turismo y uniéndolo un poco con este turismo como un derecho. El turismo se vive como una necesidad casi de primer orden. Hay un libro también muy interesante, La McDonaldalización de la sociedad, no sé si lo conocen, que de alguna forma afirma que en nuestra sociedad las generaciones a partir de los millennials, los que en torno al año 2000 habrían alcanzado aproximadamente los 20 años de edad, han tenido que renunciar a bienes, a posesión por lo menos de bienes de primera necesidad, como podrían ser una casa, un coche o un trabajo de por vida. Sin embargo, otros bienes que hasta ahora no se veían como bien de primera necesidad, vea ser el turismo, se ve como una necesidad y como un derecho irrenunciable muchas veces. Entonces, ojo, porque esta clase que sustituye a la clase media, esta clase de low cost, no quiere renunciar a seguir viajando, hacerlo cada vez con más frecuencia, pero lo que sí quiere es hacerlo al menor coste posible. Y tampoco es, o sea, también es importante no confundir la clase, esta nueva clase, por así llamarla, del bajo coste, con la antigua clase baja, porque esa antigua clase baja tendría aparejados normalmente niveles de formación bajos también. Esta nueva clase de low cost no es así, es muchas veces una clase también hiperformada. Entonces, son exigentes, saben lo que buscan cuando viajan, pero quieren pagar menos por ello. Bueno, me he ido un poco de tema para hablar de ese cambio, de ese momento de cambio en el que estamos, y que acaba para mí con el cambio climático, que es una realidad que el turismo no puede pasar de largo. El turismo es a la vez víctima del cambio climático porque muchos de sus recursos están siendo puestos en peligro por el cambio climático, pero también es agresor, porque es una industria enorme. La definición de turismo implica viaje, implica desplazamiento, el boom de turismo, el crecimiento turístico al que asistimos, sobre todo desde el estallido después, en torno a los años 50 y con los años 60, muy ligado a esa industria aérea que se había reforzado para las necesidades bélicas que supuso la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la guerra, toda esa tecnología que se había puesto ahí se desplaza para que siga siendo rentable a la industria de los viajes y a partir de entonces asistimos a este boom que hasta hoy es imparable. Hemos vivido otra ola parecida en los años recientes que sería la aparición de las compañías de bajo coste y claro, somos por tanto agresores también, estamos desde el turismo contribuyendo al cambio climático de alguna forma. Por eso es fundamental tener en cuenta que un turismo sostenible tiene que mirar al componente verde, por así llamarlo, pero no solo. Tiene que mirar al componente social y cultural y de esto hablaremos durante el resto de la presentación, pero lo que nos ha pasado muchas veces porque tuvimos una actividad de mercado y eso no hay que olvidarlo, si una iniciativa turística no funciona en el mercado, pues no funciona. Proyectos, por ejemplo, llevados a cabo por AECID en la América Latina, si luego se pone a las comunidades locales como alternativa el turismo, pero no somos capaces de traer al mercado emisor que va a suponer, por supuesto no me estoy refiriendo con esto a una crítica AECID, sino lo que pasa muchas veces cuando creamos productos turísticos sin darnos cuenta de que necesitamos luego que eso se comercialice para que sea sostenible. Por tanto, también tendremos que tener en cuenta la dimensión económica y la sostenibilidad está en este punto intermedio muy difícil de lograr. Es un equilibrio difícil, de eso no hay duda. Y es curioso que justamente en este año 2017, el año internacional del turismo sostenible, sea cuando se haya oído con más fuerza que nunca quizás palabras que han entrado en el diccionario de todos nosotros como turismofobia. no deja de ser curioso y no deja de darnos la idea de que algo no está yendo bien. Apuntaba una de las últimas personas que ha intervenido durante la ronda de preguntas a eso, a la necesidad de decir que cantidad y calidad son dos cosas diferentes. Ahora mismo, los datos que arroja la OMT nos dicen que por séptimo año consecutivo, si no recuerdo mal, los datos acabados últimos que tenemos disponibles son los de 2016, el turismo está creciendo. La llegada de turistas internacionales sigue creciendo. En torno al 4% anual. ¿Esto es una buena noticia? O sea, en sí misma no, no tiene por qué serlo en sí misma. Esto supone que estamos superando los mil millones de desplazamientos internacionales al año. Y hablamos solo de llegadas de turistas internacionales. El turismo interno, que es el que se lleva a cabo dentro de las fronteras nacionales de cada país, se calcula que es siete veces mayor al del turismo internacional. Por lo tanto, hablaríamos de 7.000 millones. Y eso es más o menos la población mundial. Entonces, este dato lo que nos dice es que cada vez, cada año, cada vez que la Tierra completa su vuelta alrededor del Sol, es como si toda la población mundial se desplazara por turismo. El impacto de esto puede ser bestial. ¿Negativo? Positivo también, si intentamos gestionarlo de forma sostenible. Lo que ocurre, como os decía con la diapositiva anterior, hace ya varias décadas que hablamos de sostenibilidad, que intentamos aplicarlo al turismo, es que se ha creado un batiburrillo de etiquetas y de apellidos que se le ponen a la palabra turismo, que desde mi punto de vista no ha sido útil. No ha sido útil ni para la demanda, ni para los potenciales turistas, ni muchas veces para la oferta. Que entiende, quizás sí, que para tener un turismo de más calidad conviene acercarse a estos principios, pero que se ve apabullado por ese tipo de etiquetas. Turismo justo, transformative tourism, teníamos aquí, viajes solidarios, turismo social, turismo comunitario, turismo slow o lento, turismo consciente, me imagino que son todas etiquetas que alguna vez os habréis encontrado, si no desde el ámbito profesional, quizás sí como turistas. Y todas están, de alguna forma, relacionadas con el concepto también de la sostenibilidad, pero bueno, han generado esa confusión en la demanda que no ayuda a que el turismo planteado así, desde la sostenibilidad, sea económicamente sostenible, porque la gente no sabe en verdad qué es lo que está comprando. Hay un artículo, creo recordar, de 2015, en el que Engelmann arremete un poco contra el concepto mismo de sostenibilidad, no por lo que significa, sino por el uso que se ha hecho de él. Y habla de algo así como sosteniparloteo. Para criticar, pues, eso que desde algunos gobiernos, desde algunas empresas, desde el marketing, se ha hecho un uso tan inapropiado que se ha, acaba, es un greenwashing, digamos, que acaba por tener el efecto contrario en la demanda y también en la oferta. La oferta, las empresas que constituyen el sector turístico, por lo general, y un buen ejemplo de cómo esto es así, es España, son pequeñas y medianas empresas, que para caminar hacia la sostenibilidad, tienen que hacer un esfuerzo grande de inversión de tiempo y de recursos también económicos. Y que se encuentra esto, pues, apabullado por certificaciones, procesos de auditoría, que además luego a corto plazo no se traducen en aumento de ingresos y que no lo ha hecho bien al concepto de turismo sostenible. Entonces, sin ánimo de añadir una etiqueta más a todas estas, sí que me gustaría poner sobre la mesa, pues, un apellido nuevo, que tampoco es tan nuevo, que es el de responsable. Cuando hablamos de sostenibilidad, parece que hablamos de estos tres componentes, esas tres áreas, que estarían fuera, fuera de nosotros, tengamos el papel que tengamos como actores, ¿no? Seamos empresarios turísticos, seamos administraciones públicas, seamos organizaciones de la sociedad civil, seamos turistas. Cuando le ponemos en cambio la etiqueta de responsable, lo que estamos haciendo es asumir que también es nuestra responsabilidad en la manera en que nosotros planifiquemos nuestro destino, ofrezcamos valor desde nuestra empresa o decidamos cómo viajar, cómo consumidores, cómo turistas, también así, y es culpa no hacerlo nuestra, no de los demás, estaremos contribuyendo o no a un turismo sostenible. Bueno, entonces, aquí os traigo esta definición de qué hablamos cuando hablamos de turismo responsable, pues, algo muy parecido a cuando hablamos de turismo sostenible, pero con esta inclusión del yo como responsable también. El turismo responsable hace suyos los principios de justicia y economía social desde el pleno respeto hacia el medio ambiente y las culturas locales, reconoce el papel central de la comunidad de acogida y su derecho a liderar como protagonistas el desarrollo del turismo en su territorio. Fomenta interacción positiva entre la industria del turismo, las comunidades locales y los viajeros. Cuando a veces nos preguntan, bueno, entonces, ¿en qué se diferencia el turismo responsable del turismo convencional? Pues, se diferencia en eso, en no ser cortoplacistas, en poner a las comunidades de acogida en el centro, no estaríamos viviendo episodios como los de la llamada turismofobia si la gente que vive en estas ciudades hubiera sido parte activa del proceso de planificación que han llevado a hacer la promoción de ciudades, de destinos, de una cierta manera, sin pensar en que atraer turistas sin más no es algo positivo, como decíamos en sí mismo. Esta definición es de la AITR, que es la Asociación Italiana del Turismo Responsable y que creo que es un actor o un organismo de referencia porque muchas veces también se dice que en España el turismo sostenible o responsable es difícil que cuaje, digamos, por varias cosas. Primero porque somos un país eminentemente receptor de turistas o con mayor tradición de recepción de turistas que de emisión de turistas. Hemos sido más visitados que visitantes. También, bueno, pues porque se dice que la crisis ha hecho estragos en general y en particular si el turismo sostenible y responsable implica pagar precios más altos, cosa que no siempre tiene por qué ser así, si son precios más justos. Sí que no es quizá lo que a priori querría esta sociedad del low cost que decíamos. Bueno, pues se dice que España por nuestra situación histórica y actual no somos el potencial, el perfil del potencial turista sostenible y se dice que eso se deja para los escandinavos, para los nórdicos. Bueno, pues Italia, que aunque con lo que tiene de tópico y lo que tiene de cierto puede ser un perfil de turista también más parecido al español, tiene un camino andado en este sentido bastante, ya con mucho recorrido y puede ser un buen ejemplo de cómo con estos escollos que nos encontramos desde aquí y sí que se puede de todas formas avanzar en este sentido. Y bueno, para traducir esta definición más larga, más espesa quizá, en una muy simple, el turismo responsable sin más es aquel que contribuye a crear mejores lugares para vivir y mejores lugares para visitar. Así que es bastante simple si lo entendemos así. Hay una serie de mitos que algunos se han aludido ya antes a ellos pero que es muy importante, yo creo, romper para que podamos avanzar hacia este otro modelo turístico. El turismo responsable o sostenible para que sea tal no tiene que llevarnos a viajar a Quinto Pino. No hace falta irnos lejos para hacer turismo responsable. En esa nube de etiquetas que veíamos antes, pues veíamos turismo solidario, turismo de voluntariado, que son formas de hacer turismo que se asocian muchas veces a viajar a larga distancia, pero también lo podemos hacer aquí muy cerca de casa y eso es algo que no se nos tiene que olvidar para asumir esa parte de responsabilidad que nos toca cuando somos turistas cerca o cuando desde aquí también planificamos o creamos producto turístico. Otro apunte que me da a pie también la intervención anterior. Decía Araceli que qué difícil es y qué nefasto, qué rabia da a veces cuando se ve que en los llamados países en desarrollo se mira a modelos como en algunos casos el turismo de sol y playa español, que no han sido un éxito. Entonces, este ejercicio es muy bueno. Yo he tenido la suerte de vivir y trabajar durante más de tres años en América Latina, concretamente en Chile, y estar allí implicada en proyectos del llamado turismo comunitario. Entonces, este concepto se ve muy fácil desde aquí cuando te imaginas viajando allí y te imaginas a una comunidad local de allí ofreciendo turismo comunitario. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto traerlo a casa? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer ese camino a la inversa? Hay muchísimo que aprender. Entonces, eso. No hablamos solo de turismo de larga distancia cuando hablamos de turismo responsable. El turismo sostenible y responsable no es cosa de pobres. Por un poco relacionado con este mito de que es que te tienes que ir muy lejos y a países en vías de desarrollo para hacer ese tipo de turismo, es que, claro, que vas a ver sociedades que viven de otra manera y que esa de otra manera justamente tiene que ver con ser pobres en buena medida. Bueno, pues no. Hay un monográfico que quizá conozcáis que hace esta misma afirmación, pero en forma de pregunta. Dice, ¿el turismo es cosa de pobres? Lo edita la revista Pasos de Patrimonio y Turismo y es del año 2012. Los editores son Raúl Asensio y Beatriz Pérez Galán y es un compañero de artículos muy interesante en esta línea también. Y por último, el turismo responsable no sacrifica comodidad ni calidad, sino muchas veces todo lo contrario. Hay algunos destinos que viven un poco el prejuicio de que si apuestan por hacer turismo así, van a estar atrayendo a unos potenciales turistas mochileros, por decirlo con una palabra fácil. Y es todo lo contrario. Si desde la planificación somos capaces de imaginarnos, de hacer esa visión de nuestro destino, de nuestro territorio a largo plazo y de imaginarnos que queremos traer a un tipo de turista que está dispuesto a asumir ese compromiso y ese respeto por los territorios y las comunidades que visita a pagar esos precios justos por ellos, pues precisamente tendremos turistas de mayor calidad. Muchas veces asociados además a un mayor nivel de gasto también. Entonces, esperando haber ayudado en algo a ver qué es eso de la sostenibilidad y cómo se lleva al turismo, me gustaría ahora ver cuál es esa relación positiva que pueda haber entre patrimonio y turismo. Y para hacerlo me he servido de un documento muy reciente del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa que han hecho público en relación con esta declaración que tenemos a las puertas del año 2018 como el Año Europeo del Patrimonio Cultural. En ella también he hecho esto un poco a posta, como para reforzar esa idea de que vamos a intentar traer estos conceptos que muchas veces se han forjado fuera de las fronteras europeas o desde aquí, pero para ser aplicadas fuera, ahora para aplicarlas en casa. Entonces, en este documento extraigo algunas frases literales que nos dicen que efectivamente la Unión Europea respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por su conservación y por el desarrollo del patrimonio cultural de Europa. Dice que el patrimonio es de gran valor para la sociedad europea desde un punto de vista cultural, ambiental, social y económico, es decir, todos los ámbitos que están incluidos en ese concepto de sostenibilidad. Y que su gestión sostenible es una opción estratégica para el siglo XXI. Aquí lo he subrayado porque nos dice también que el patrimonio cultural es un recurso estratégico para una Europa sostenible, pero que está subestimado. Está subestimado su capacidad para crear valor, para capacitar y para crear empleo. O sea, estamos viendo aquí cómo se vislumbra una política cultural que va de la mano de una política que también es económica. Y es así como se entiende el patrimonio, como una herramienta para avanzar en ese sentido que es sostenible y que pone en valor desde el punto de vista económico el patrimonio. Y aquí entra directamente el turismo, porque muchas veces la forma de poner en valor, pero aquí es importante desde mi punto de vista diferenciar o tener presentes por lo menos las diferentes formas de entender el concepto de puesta en valor. No solo es monetizar, no solo es convertir en un producto para su consumo, que el turismo sí es eso, pero también es en el sentido de sacar de los márgenes, de visibilizar, de poner en el mapa un patrimonio. Y el turismo puede ser una herramienta positiva en este sentido. Por último, nos dice que el año europeo contribuirá a alentar y fomentar que se entienda lo importante que es promover y proteger nuestra diversidad de expresiones culturales. Y una manera de lograrlo sería mediante programas de educación y de mayor concienciación al público. También se ha aludido ya durante la mañana a esa necesidad de sensibilizar, de formar, de divulgar ese valor y el turismo otra vez aquí es un vehículo importante. Imaginaos en esta cuenta que os he hecho antes de lo que supone, de la cantidad de turistas que hay al cabo de un año, de esa metáfora de que es toda la población mundial moviéndose. Pues si conseguimos que a toda esa gente les llegue un mensaje en este sentido, sin duda estaríamos haciendo algo positivo. Bueno, aquí aunque ha habido parte de la exposición anterior muy centrada en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, solo reforzar el hecho de que en este documento tan reciente del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa es explícita la manera en que ellos ven al turismo como una herramienta para lograr estos objetivos de desarrollo y en particular el objetivo 11 que ya hemos visto en la exposición anterior, el 4 relacionado con la educación y los 8 y los 12 que están relacionados con un crecimiento, con modalidades de consumo sostenible y de producción sostenible. Entonces no me voy a detener más en esto, pero sí apuntar a la forma explícita en la que se menciona el turismo como puente. Bueno, y para bajar un poco a la realidad, o por lo menos cómo la vivimos desde una pequeña empresa como Coban, donde yo trabajo, cómo de estas declaraciones, en este caso de la Comisión Europea, a la realidad cómo avanzamos para conseguir efectivamente producir y consumir turismo de una forma más responsable. Pues el programa COSME de la Comisión Europea es una de las líneas que existen en este sentido. Lo pone en marcha la Agencia Ejecutiva para Medianas y Pequeñas Empresas. Esto es relevante en el sentido que mencionábamos antes, que es que precisamente en turismo la mayoría de empresas son empresas medianas, pequeñas o muy pequeñas. Entonces es una línea que los tiene, digamos, como público objetivo fundamental. Y lo que se propone este programa es apoyar el crecimiento competitivo y sostenible del sector turístico. Una matización, algo en lo que me gustaría insistir, para quitarle vacío a esa palabra sostenibilidad, porque la palabra competitividad quizás a todos nos suena más concreta, más real, pero sostenibilidad suena a eso, a parloteo, por desgracia, a veces. Pues es que algo que no es sostenible no va a ser competitivo. Si no conseguimos el equilibrio entre esos tres elementos que veíamos antes, también se nos va a caer la pata, digamos, económica, y no vamos a ser competitivos. Pues bueno, entonces este es el objetivo que persigue el programa COSME y este es el programa que ha financiado, que ha cofinanciado el proyecto Europeos en Inter que os voy a presentar a continuación. Es importante, creo, también ver cómo supone una realidad de poner a trabajar juntos actores muy diversos. No es fácil muchas veces que los puntos de vista desde los que actúan cada uno de ellos fluyan desde el principio, el trabajo mutuo, pero se les obliga de alguna forma a estar ahí todos, codo a codo. Y estos actores son las empresas, que como hemos dicho son el público objetivo principal, las organizaciones sociales, las administraciones públicas, las universidades y los turistas. En el caso del proyecto Seninter, bueno, os voy a adelantar ya de qué se trata, me voy a dar tanto rodeo en torno a él, pero Seninter lo que propone es avanzar hacia ese otro turismo proponiendo un modelo en el que viajan por Europa grupos de abuelos con sus nietos. Y lo hacen además durante la temporada baja. Ahora veremos por qué esto es importante. Entonces viajan desde un país europeo, este grupo que puede estar formado en torno a las 15, 20 personas, a otro país europeo donde hacen un programa, digamos, al uso. Es un programa turístico que son cuatro días de actividades en destino y seis en total, porque el último y el primero es para viajar. Pero allí la particularidad no es solo que se visitan o que parte fundamental de los atractivos que forman parte del programa es el patrimonio cultural tangible e intangible del destino, sino que es la población local, otros abuelos y otros nietos en concreto, quienes protagonizan muchas de esas visitas. Entonces ahora lo vamos a ver. Para reforzar un poco esta idea de que están realmente implicados todos estos actores del proyecto en Inter hemos sido socios por parte de España, pues Coan, que es una pequeña empresa, dos pequeñas empresas más, una eslovena y otra italiana. La eslovena es una agencia de viajes emisora que manda turistas hacia afuera y los manda hacia Italia en este caso, donde ha tenido lugar el viaje piloto. Y allí una agencia de viajes receptiva ha formado, ha constituido el programa, ha creado el paquete de producto turístico y lo ha hecho desde los estándares de calidad, legislación, etcétera, necesarios para que esto luego sea un producto comercializable y por supuesto de forma legal, reglada. El líder del proyecto es una fundación que tiene sede en Bruselas y luego es un actor fundamental también la administración, en este caso la región de la Emilia-Romaña, que es el territorio en Italia que ha acogido el viaje piloto. La universidad no ha estado implicada como socio, pero sí que ha sido parte activa, se ha interesado mucho por el proyecto, se han publicado ya dos artículos académicos en torno a este proyecto y se... ¿cuánto? Cinco minutos, uff, sí que voy a tener que correr. Bueno, pues corremos. Un turismo altamente estacional no es sostenible. Por ejemplo, aquí estamos concretando el concepto. ¿Y qué pasa? Con este gráfico lo vemos claramente, que el turismo en el mundo y en España en concreto es altamente estacional. El pico lo tenemos en los meses estivales. Por eso en Inter es una realidad de cómo avanzo ya hacia el turismo sostenible. Pues por ejemplo, proponiendo un viaje en el que se viaja exclusivamente en la temporada media o en la temporada baja. Y esto lo hacemos posible porque están viajando abuelos con sus nietos, los abuelos están ya retirados y tienen mayor disponibilidad y los nietos además son muy chiquitines. Tienen entre 3 y 6 años. Entonces no tienen la obligación de ir al colegio. Así que podemos contribuir a que se siga manteniendo la actividad turística, los hoteles estén abiertos, otro tipo de industrias turísticas relacionadas en el destino, con la actividad turística, restaurantes, guías, estén también funcionando durante la temporada baja. Le estamos dando uso a infraestructuras que de otra manera estarían infrautilizadas y aquí solo dos datos. La temporalidad, los trabajos temporales en España asociados al turismo, tenemos la temporalidad segunda más alta de toda Europa, en torno a 25%. Vamos detrás en este sentido solo de Polonia. Y en cuanto a cómo infrautilizamos nuestras infraestructuras turísticas en temporada baja, pues el dato es 77% de lleno para los hoteles en temporada alta, no llega a 45% en temporada baja. Esto es un problema real del turismo en España y esto no es turismo sostenible. Aquí está la foto de la Fontana de Trevi en Roma. Qué curioso, qué paradójico, qué triste de alguna forma que si nosotros nos ponemos a analizar la narrativa, el discurso de tour operadores, de folletos promocionales, de páginas web incluso de destinos como Tour España, cualquier región y sin culpar a nadie, pero cómo con todo lo contrario, intentando que el turismo genere riqueza, ponga en valor el patrimonio, decimos es que no vale con ir, ver y volverse, tienes que consumir y tienes que consumir experiencias. Y casualmente con esta masificación de los destinos son experiencias en lata. Son experiencias en lata. Esto es algo que el turismo sostenible tiene que contribuir a que no sea así. Os he traído esta foto que no sé a qué os puede recordar en nuestra geografía, pero es una foto de Rimini en Italia, en la Emilia-Romaña, que es la localidad donde ha tenido lugar este viaje piloto. Esta es la playa de Rimini en un mes de verano. Yo vivía allí muy cerca, procuraba en estas fechas, pero es como Rimini se ha posicionado tradicionalmente como destino turístico, como otros muchos de sol y playa también en nuestro país. Y esta también es una foto de Rimini, concretamente de la localidad de San Giuliano. Este es el ponte de Tiberio del siglo I después de Cristo. Muchas escenas de la película de Fellini y de Amarcord están rodadas aquí. Y esto es algo que la mayoría de la gente no sabe. Muy poca de la gente que va a Rimini va por ver lugares como este y otro tipo de patrimonio tangible, pero también intangible, que tienen allí. Entonces, en Inter lo que hace es llevar allí a personas, como ya he dicho, abuelos con sus nietos, y que el producto se base en el descubrimiento de ese patrimonio local. Os invito entonces a que visitéis la página web de este proyecto, porque ahora dentro de no mucho acabará la financiación europea. Si con la financiación europea acabará el proyecto, no estaríamos siendo sostenibles. Así que muchos de los esfuerzos de estos dos años de trabajo se han centrado en hacer un producto piloto, que ha salido, la verdad, muy bien y del que hemos aprendido mucho, pero que ahora podamos replicar. Podamos replicar en otros países europeos, no europeos, dentro del mismo país, pero que nos ayuden a eso, a que el turismo sea una herramienta de educación, una herramienta que nos ayude a conocer al otro y a conocernos a nosotros mismos. Marinovsky, el padre de la antropología, de trabajo de campo etnográfico, decía que para hacer ese trabajo etnográfico que nos ayudara a conocer al otro, había que conseguir esa sensación de extrañamiento. Y eso él lo consiguió con un viaje, de alguna forma. Se fue a una isla y dice que cuando veía a quienes lo habían llevado hasta allí y que se alejaban con su barca, entonces se sintió que estaba solo ante la cultura de los otros y que solo desde ahí iba a poderlo entender. Y esto tiene un viaje de ida y vuelta, que es cuando vuelves a casa y eso que has aprendido visitando a los otros te ayuda a ver también cómo eres tú. Y entonces, bueno, Seninter es una propuesta real en este sentido. Hemos lanzado dos campañas para que otros destinos como Rimini, que tienen una oferta de sol y playa muy marcada y que necesitan desestacionalizar, u otros destinos como en España hay muchísimos de interior que no tienen recursos tan icónicos o que no tienen atractivos con capacidad de llevar a gente no ya durante todas las épocas del año, casi en ninguna época del año y que sin embargo tienen un patrimonio muy valioso, puedan apostar por modelos así y bueno, a turoperadores para que esto lo comercialicen y lo hagan una realidad. Tenía un vídeo que no vamos a poder poner y eso, estará disponible en internet para si alguien tiene curiosidad de ver cómo se convierte el turismo sostenible en una realidad. Muchas gracias. Aplausos Yo solo, muy rápido porque sé que vamos mal de tiempo, solicitar a las organizadoras que mañana quizá en la mesa que tenemos de Redonda este tema súper interesante de derecho o recurso, cultura como derecho o como recurso, turismo como derecho o como recurso, estaría fenomenal poder debatirlo más extensamente. Porque, bueno, yo soy arqueólogo autónomo hace 20 años, una sociedad limitada hace... Y aquí también estoy representando a 50 empresas de todos los sectores culturales que nos hemos organizado en Cantabria y que creemos que desde el sector profesional la cultura es un derecho y las instituciones europeas, tal cual hemos visto aquí, y las españolas, nos obligan a que esto sea un recurso. También podríamos debatir lo que son las industrias culturales y creativas, la definición y qué es lo que nos sentimos y qué es lo que somos realmente y qué es lo que nos lleva al mercado. Pero simplemente estoy totalmente en la línea en la que comentas de yo responsable como territorio, como empresario, como turista, como ciudadano, en el que realmente en turismo yo creo que si no nos creemos que nosotros, nosotros, cada persona, somos el destino, mal nos irá. Igual que dice Araceli, ¿no? Las personas es lo importante y eso es la cultura. La cultura sin personas no es cultura y seguramente, no lo sé, porque hace dos años que estoy en el tema del turismo cultural y por lo que veo y por lo que los expertos decís, seguramente el turismo ecológico, el turismo responsable y el turismo sostenible sin personas tampoco sea turismo. Gracias. 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 Gracias.